Yo ando rosadito Rosadito como... Del fin de semana Si No hombre, Mapache quisiera que yo ando hubiera rosado No se que dijo, pero miente Esta canción se llama Somos lo que somos Y ahorita que la iba a mandar En eso mi productor me empezó a así hablar al oído Que vuelta Pues... Pues hermosa Esta fue la paleta que Caida se sacó de aquí Que tu mujer está sacando copias y llega por atrás Que ha habido, licenciada Esto se atrae a las chicas ¿Para qué te digo que no se hiciste? Si la cayote Es una especie de trepadora de fruto comestible de la familia El coral blanco Son unas algas rojas Las algas verdes pueden servir como combustible El carro se va a montar el petróleo realmente ¿Qué es eso? ¿Recuerdan que Rafa Navarro pues se salió? César César Navarro Actúas en forma extraña últimamente ¿Recuerdan que se salió de la banda la misma Tierra, verdad? Eh, Tierra Serrara César Navarro César Navarro Cerramos esta sección y ahí va el momento de quienes sí saben de ella No, vamos a música Por favor, dígale que no m***o También el realizador iba crudón porque nada más sabía como... César Navarro César Navarro César Navarro César Navarro Abuso sexual No te entendí ni b***o, no sé inglés Porque hasta los tijuanes de tucanas, ¿verdad? Diablos, señorita ¿Viste la rinoplastía? Dos veces Vieras cómo me tenías con el pendiente ¿Cuál es la diferencia entre un huracán y un tifón? Que los huracanes son del norte y los tucanes de Tijuana No puedo argumentar nada ante esa lógica Y yo creí que mis chistes eran malos Cuento por el kia Por el kia Por el kia Es un poeta Es un poeta ¿Qué le preguntó Titi? Si quiere mucha novia Señor, estos niños no tienen cultura Me pregunto si tengo mucha novia Ay, ay, mucha novia